...mostrando un partido interesante, un partido realmente súper importante. El cervecero, con este resultado, pues el único equipo o el equipo que va a quedar triste es Universitario de Deportes porque va a perder la punta del torneo. Ojo, con este resultado, el único líder absoluto del torneo va a ser Sporting Cristal. El Universitario estaría quedando segundo, así que la verdad que podríamos decir que es un partido factible para Sporting Cristal. Hoy el cervecero está, saquen las chelas, por favor, yo diría con esta victoria. No es una victoria emocionante, digamos, desde el apartado del rival. No es un rival, qué te puedo decir, ultra complicado, ultra difícil. No, no es un rival quizás así, pero hay que sacar la chela porque Cristal está ganando y está ganando bien al UTC de Cajamarca en Cajabamba. Está bonito el partido para el cervecero, para Sporting Cristal. Vamos a, por supuesto, ver cómo salió el equipo de Sporting Cristal. Este es el once del equipo de La Máquina. Ya saben, a mí me encanta decirle La Máquina Celeste. No sé cómo lo dicen ustedes a Cristal. A ver, La Máquina salió con, ahí lo vemos, el arquero Renato Solís. También lo tenemos a Gilmar Lora, a Chávez, a Ignacio da Silva y a Nicolás Pasquini. Les hemos puesto un puntaje del uno al diez para hacerlo más divertido esto. Y lo hemos calificado. Miren, lo de Solís, 6.8, más o menos. Lora, 6.5. Ahí no más. Gianfranco Chávez, 6.9, un poquito mejor. Pero como siempre, el mejor de la defensa, y esto lo vas a escuchar casi siempre. Si no escuchas esto es porque es algo extraño, raro. Atención, hincha cervecero. Es el tema de que Ignacio da Silva siempre va a ser el mejor en la defensa. Definitivamente. Yo puedo ser hincha, o ustedes pueden ser hincha de cualquier equipo, pero el que no reconozca que Ignacio es el mejor defensor de la Liga 1, está en otro planeta viviendo. Porque Ignacio es mucho mejor que este paraguayo universitario, William Riveros, y es mucho mejor que cualquier argentino de Alianza, o Zambrano, o Giovanni Ramos. Lo de Ignacio es espectacular. El ex jugador del Chapecoense de Brasil, de Bahía de Brasil, la verdad, está teniendo una tremenda temporada. Hoy lo hizo bien. Pasquini, muy regular también. Casonati no me gustó, a 6.5. Pretel, 6.8. Ahí Justin Alarcón desaparecido. Ha bajado mucho su nivel Justin. 6.6. González, el uruguayo, me parece que ha mejorado un poquito. 7.4. Y lo de Jotun ha estado tremendo. Tanto que lo criticábamos a Yoshimar. No, a Yoshimar tanto lo criticábamos por su rendimiento en el campo de juego. Y me da alegría, me da gusto ver a Yoshimar Jotun con un puntaje de 9 sobre 10. Tremendo lo de Yoshi. Cuando Yoshi quiere jugar, Cristal juega. Y Baby Ávila, 6.6. Mientras que el equipo cajamarquino, que también ha tenido lo suyo por momentos. También lo hemos puntuado al equipo de Cajamarca o de Cajabamba, como también se dice. Está con Sub Sub, 5.7. Está Mondino, Koichi y Evaloyes. El mejor de lejos fue el ex alianza, Koichi a París. O sea, lo de Evaloyes y el movimiento sea muy bajo. Pérez Ojeda, Ángel Romero y Otazú. De todos esos mencionados, para mí estuvo bien la labor de Otazú y de Ojeda. Mal estuvo el Samurai Romero, perdido en el partido. Pero el mejor jugador, si tendríamos que hablar del equipo de UTC de Cajamarca, es Joel El Cuy Mágico Sánchez. 7.5 para ya el veterano jugador. Ex Melgar, ex Querétaro en México en algún momento. Ex Lobos Buap. Ahí está con 7.5. A pesar de eso, no tuvo más que una jugada, un remate desviado. Que pasó por un costado. Y Jarlín Quintero y Perlaza han estado muy irregulares. Bueno, un resultado que a Sporting Cristal lo catapulca, si lo podemos decir de esa manera, a lo que es el primer puesto. Tengo entendido que con este resultado el cervecero va a dormir líder. O sea, pase lo que pase con Universitario de Deportes. Suceda lo que sucede, el cervecero hoy va a dormir líder. Y eso está perfecto, ¿no? Que hoy Cristal duerma de líder. A ver si puedo mostrar la tabla, que es importante, por supuesto, para poder diagramar lo que va a pasar en esta Liga 1. Pero sí, el cervecero, tengo entendido, va a ser el líder absoluto del torneo, ¿no? El líder total. El cervecero, el Sporting Cristal. Ahí está, entonces, lo del cervecero. Vamos a poner acá la tabla con esta imagen. Ahí está. Ahí está, muchachos. La tabla de colocación es el cervecero líder total. Por un punto le gana la U. Por un punto le gana Sporting Cristal Universitario. 22 puntos contra 21. Bien, 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 Sporting Cristal. La verdad, lo de Cristal cada vez es mejor. Enderson Moreira está feliz. Me dicen que está saltando Enderson Moreira en un pie. Bien, bien, bien. Buen triunfo, buen triunfo. Oye, Cristal tiene que ganar. A ver, Cristal tiene 22. De mantenerse este resultado, Cristal tendría 22 puntos. La U tendría 21. Comerciantes unidos 17. Increíble. Mira, el equipo de Cuterbo está ahí arriba metido. ¿Quién lo iba a pensar, no, cuando inició la Liga 1? Fútbol Club Melgar, 16. Cienciano, 16. Miren, Alianza está abajo. Sexto con 15. Sport Huancayo, 14. ADT de Tarma, 14. Noveno, Cusco Fútbol Club, hay bastante con 14. Acerca de Alianza de Cienciano. Atlético Grau, que está ahí metido. Décimo, 13. Sport Boys, que está jugando. Tiene 10 puntos. Y Suyana, 9 puntos. También están jugando los chancas, 9. Y ahí está el UTC, ¿no? Grave el UTC, ¿ah? Se está yendo al descenso. Junto a Manucci, Deportivo Garcilaso y Vallejo. Pero más abajo está Unión Comercio. Así que está grave lo del equipo de El Gavilán, como lo hemos puesto en la encuesta siempre de Palabra Final. Así que la máquina. Sandra Arriola me dice, Rulo, vamos con la máquina. Apoyando a la máquina celeste. Sandra Arriola, SC7. Salud para Norberto Fernández. Vamos, Cristal, que seas puntero. Karim Llanos. Un abrazo a los hinchas celestes que nos comentan, por supuesto, siempre del otro lado. Ahora, esta tabla puede variar mucho dependiendo cómo hoy Sporting Cristal maneje el resultado. Cristal está en la obligación de ganar. Hoy Cristal tiene que ganar sí o sí. O sea, no hay otra chance para el cervecero. Tiene que aprovechar Cristal que Universitario ha dejado puntos. O sea, lo que tiene que aprovechar el cervecero es el empate de la U. Porque este torneo, Apertura, al ser corto, porque son cortos. Ya no es como antes en el fútbol, pero no se jugaba ida y vuelta. Todo un torneo. ¿No? El torneo. Ahora se divide. Los partidos de ida, por así decirlo, en el torneo Apertura. Y los partidos de vuelta en el torneo CanSura. Entonces, son torneos cortos relativamente. Me parece que faltan 7, 8 fechas para que termine, si no estoy mal, la apertura. A ver, dame un segundo si lo puedo observar. Y decirte cuántas fechas quedan. Porque la verdad no... No quedan muchas fechas. Queda... 8 fechas, mira. A partir de 8 fechas. Te voy a decir todo lo que le falta a Cristal. 8 fechas y se acabe la apertura. 8 por 3, 24. 8 por 3, 24. Así que... No quedan muchos puntos, ¿ah? En serio, no queda... Ya quedan 8 fechas. Estoy acá. A ver, te digo los partidos que le quedan a Cristal. Rápido. Si gana hoy Cristal, va a ser líder. Genial. Luego, la próxima fecha va a ser el 7 de abril. El próximo fin de semana de local contra el Sport Huancayo. Después juega con Garcilaso en 11 días de visita en Cusco. Luego de local contra Cusco Fútbol Club. Luego de visita contra Paolo Guerrero, la César Vallejo. En un mes, dice que juega de local contra el Suyana. Después viene el Clásico Moderno. Como también se le ha bautizado frente a Universitario de Deportes. Cristal de visita frente a la U. Buen partido. Ahí se puede definir mucho en ese encuentro. Y después quedan dos fechas para Cristal. De local con un comercio. Cierra con Comerciantes Unidos en Plutero. Cristal no tiene tan mal calendario. Lo más complicado puede ser la visita a Garcilaso. Por la altura nada más por Cusco. Yo creo que contra Paolo Guerrero no pasa nada. La Vallejo Cristal puede ganar. Y después el partido con la U. Ahí no tiene un mal feature Cristal. Vamos a ver el feature de... A ver si podemos ver el feature de Universitario. Que para mí es el equipo que le va a competir. O sea, la U es el equipo que le va a competir a Cristal. Después yo no veo a otro equipo que compita. Que soy sincero. A Cristal yo no... A ver, a la U también le faltan ocho. Pero la U juega en Copa Libertadores. Eso lo va a tener más desconcentrado. Mira, juega de local con Liga de Quito. Ya este martes. En martes juega con Liga de Quito. El día... Después juega con Suyana. En viernes juega con Suyana de local. Después visita Junior por la Copa Libertadores. Va a estar complicado lo de la U. Sport Boys versus Universitario. En 11 días la U lo visita. Después visita Comercio la U también. El Botafogo de ahí de local con comerciantes. Después visita el ADT de local con Junior. De local con Cristal. Va a estar complicado para la U. De local con Botafogo. De visita con Cinciano. Y de local con los Chancas. Yo creo que Cristal tiene un calendario mucho más accesible. Por el tema de estar centrado nada más en la Copa... En la Liga 1. Esa es la ventaja. De estar centrado nada más en la Liga 1. La verdad. Qué ventaja de Sporting Cristal. La U va a tener que pelear varios frentes. Varios frentes. Por decir la Copa y el torneo. Y yo creo que Cristal tiene que aprovechar definitivamente eso. Tiene que aprovechar eso. El elenco cervecero. O sea, tiene que aprovechar que está peleando solo un frente. O sea, en otras palabras no hay mucha excusa. Por no decir que ninguna. Para que hoy Cristal saque esos... ¿Qué te puedo decir? Esos puntos, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. No hay excusa para que Cristal no saque los segundos puntos. Así que vamos a esperar. Esperemos que sea un buen partido. Ya sabes, si te gusta...